y bueno gente cómo están el día de hoy sean todos bienvenidos para un nuevo vídeo en el canal como bien en la miniatura hoy están jugando con mi duda de free fire medio dinámico y pues realmente casi no jugado con ella así que veamos qué tal juega antes que nada quiero agradecerles a todos porque ya somos mil suscriptores ya hasta llegar a un bien de verdad muchas gracias por su apoyo nunca pensé llegar tan rápido a los mil subs después de un canal de un año bien llegamos a una marca de mil gracias por su apoyo de todas maneras seguiré saliendo el vídeo y pues tres ustedes he completado una de las metas principales también en la descripción les dejaré mi grupo de discord para que se unan ahí también podemos platicar ahorita ya pude ahora sí acomodar mi comunidad porque toda la tenía revuelta en si no tengo un orden pero ya ahorita ya está todo bien ordenado y bien para que todos en la descripción tendrán mis redes sociales y en el discorde para que se unan y podamos estar platicando e interaccionando con ustedes bueno también quería comentarles estoy buscando gente para mi plan de para mi plan de free porque ya está muy vacío creo que hasta los 25 lo tuve que vaciar porque la mayoría ya están ausentes más de 30 días y ya los únicos que quedamos somos líder líder interno y dos integrantes que se podrían unir y si se pueden unir los dejo mi alquil en la descripción para que puedan agregarlos igual y si gustan pueden estuvieran listos yo los agrego antes y si pues ahora sí vamos a continuar con el discorde ahora sí últimamente ya he mejorado un poco en free fire ya me puedo entrenar porque de verdad si estaba bastante mucho ya después de eso ya puede subir rango ya me puedo entrenar los tiros iguales a las cosas que son muy importantes porque también perdemos la diversión en el juego pero pues sí he mejorado algo y bueno creo que es un buen tiempo que valimos bueno bien animado bien animado tenemos las próximas bombas bueno esta grabación realmente la grabación del juego la tuve que tomar de las grabaciones guardadas en mi perfil porque lamentablemente en ese momento mi grabador no quiso grabar y no sé por qué y de eso creo que sigo a tener que grabar varias partidas porque no quiere reaccionar a mi grabador en el juego o corta antes de tiempo o corta antes de tiempo o ni siquiera ni siquiera funciona entonces pues estaré tomando varias así de de grabar y pues así si vale vale pues también el vídeo es algo raro y pues es por eso por lo que les digo que mi grabador si está ahorita fallando un poco igual ya casi llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado aunque la oportunidad de audio no haya sido la máxima la mejor espero que pues les haya gustado el vídeo si me podrían ayudar suscribiéndose y dándole like activando la campanita para que les haya gustado el vídeo muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!